Hola amigos, ¿cómo están? En este video les comparto que Instagram ya se actualizó y ya está disponible el modo oscuro en esta aplicación. Lo único que tienes que hacer es entrar a la App Store y si no la has actualizado, actualízala. Nada más toma en cuenta que si estás en iOS 12 o en una versión iOS más abajo, no vas a poder tener esta función. Bueno, aquí ya se actualizó mi aplicación de Instagram. Vamos a abrirla. Aquí estoy en el modo normal. Aquí se ve en blanco. Vamos a activar el modo oscuro. Para activar el modo oscuro en Instagram, lo que tienen que hacer es entrar al centro de control y activar el modo oscuro aquí y automáticamente se va a activar el modo oscuro en Instagram cada vez que lo activen o lo desactiven, dependiendo si lo estás usando o no en tu iPhone. Otra cosa, si a ustedes no se les activa haciendo esto, lo que tienen que hacer es borrar la aplicación de Instagram y volverla a instalar. Pero como les dije anteriormente, si están en una versión más abajo de iOS 13, no les va a funcionar porque la aplicación de Instagram funciona con el modo oscuro del iPhone. Si tú tienes en tu iPhone modo oscuro, automáticamente se activa en tu aplicación de Instagram. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, compartir y agréguenme a sus redes sociales. Hasta luego.